¿Qué tal amigos? Como siempre para mí es una gran alegría poder estar de nuevo con ustedes en este subprograma Serán Uno. Como siempre tratamos de llevarles a ustedes un testimonio de amor, de vida, un testimonio real de lo que Jesús está haciendo en medio de los hombres. La prueba fiel de que Jesús está vivo en medio de los hombres son estos testimonios que traemos aquí, que les muestran a ustedes que sí es posible, que para Jesús nada es imposible y que lo que necesita tu casa, tu familia, tu matrimonio es abrir tu corazón al Señor, como lo han hecho estas personas que vienen aquí a hablarnos de sus vidas. Tenemos hoy unos invitados muy especiales que vienen a hablarnos, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos. Vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Mi nombre es Patricia Fernández, tengo 32 años de edad, soy de San Pedro de Macorís y pertenezco a la parroquia San Juan Crisóstomo. Mi nombre es Fernando Martínez, tengo 38 años, soy de Santo Domingo, pertenezco a la primera comunidad de San Juan Crisóstomo en vivienda. Dios centró mi vida desde muy pequeña a través de la transmisión de la fe de mis padres, de las personas que me cuidaron y además que estudié en el Colegio Católico de Moja. En el matrimonio lo más difícil que he tenido que sobrellegar ha sido el salir de mí mismo. Yo como hombre, por ejemplo, me gustaban mis cosas, me gustaba hacer lo que me diera la gana y en el matrimonio me ha forzado a tener que salir de mí, a tener que entregarme a mi esposa, a mis hijos, que es muy difícil y que día a día me va a centrar en mi realidad. Dentro de mi matrimonio lo más difícil que he tenido que lidiar ha sido en una ocasión que tanto mi esposo como yo nos quedamos sin empleo. Tenemos la hija mayor de un año y yo estaba embarazada de cinco meses. Yo tuve la suerte de nacer en una familia que pertenecía al Camino Nuevo Catecumenal y ya desde pequeño mis padres se encargaron en transmitirme la fe. Y por eso ya cuando llegó el momento entré en una comunidad cristiana a la cual pertenezco desde que era jovencito. Tengo treinta y pico de años. Como les prometimos de regreso pues para presentarles a nuestros invitados del programa de hoy. Con nosotros tenemos esta hermosa pareja que nos acompaña a Fernando Joel Martínez y a su querida esposa Patricia Scarlett Fernández. Bienvenidos. Gracias. Gracias por decir que sí. ¿Verdad? Sí. A veces no es tan fácil, ¿verdad? Hay que dejar muchas cosas, el trabajo y... Y sobre todo, es a la sorpresa de que te están llamando para que tú hables de tu historia. En televisión. Sí. ¿Verdad? En televisión. A veces eso nos intimida un poco, ¿verdad? Pero ustedes saben que ustedes están aquí con un solo objetivo y es glorificar a Dios. Sí. Al que ha hecho todo en sus vidas y merece que la gente lo sepa. Sí. Para que todo lo que se oye en la calle con relación a los matrimonios no sea malo, sino que hay muchos matrimonios que están pudiendo salir adelante. Y la diferencia es Dios. Sí. Y ese es el mensaje de este programa siempre. Yo sé que los amigos, antes de oír su testimonio de lo que ha pasado en sus vidas, pues quieren saber un poco acerca de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Pero sobre todo, ¿cómo se conocen? ¿Cómo llegan? Porque cada encuentro, cada matrimonio, tiene una historia muy especial, particular, con unos detalles que son hermosísimos y que son difíciles de olvidar, ¿verdad que sí? Exactamente. Y a pesar del tiempo, pues siempre recordamos cómo fue aquello, ¿no? Yo quiero saber cómo se conocieron ustedes, en qué momento, en qué lugar, en qué circunstancia. ¿Cómo comenzó esta historia? El que quiera comenzar, se siente en libertad. Tú. Bueno, yo primeramente decir que yo soy médico. Yo estaba haciendo la especialidad y una de sus hermanas era mi compañera. Ella sí me había hablado de su familia, pero no específicamente de su hermano. Y ella vivía con una hermanita de ella menor. Un día fuimos al cine, la hermanita me conoció y llegó a su casa diciendo que yo era la mujer ideal para su hermano. ¿De verdad? Bueno, le caíste bien a su hermana de una vez, ¿no? Sí. ¿Y tú? Esa es la parte de ella, era la parte mía. Llega mi hermana y me dice, oye, conocí una chica estupenda. Me gustaría que tú la conocieras, te voy a dar el número. Y yo, que no creía en ese tipo de cosas, dije, no, no, deja eso. Ok. No, como tú, más sin embargo, después, seguí insistiendo. Y un día me pongo a pensar, pero si yo estoy soltero. Y a lo mejor mi hermana tiene razón. Vale la pena intentarlo. Y la llamo. Porque ella te dio el número de teléfono. Sí, nunca. Pero tú sabías que ella iba a hacer eso. Ella me llamó primero. O sea, tú no sabías que ella iba a introducirte así con su hermano. No, no. Y el teléfono lo tenía porque es tu amiga. Exacto. Ok. Entonces, un día digo, ok, vamos a ver. La llamo. Y esa primera llamada duró cuánto. Porque teníamos una reunión familiar. Entonces, la reunión no podía hablar porque cuando la llamo, ya se calla todo. Para ver que yo estoy hablando con ella. Entonces, digo, no, yo te llamo cuando llegue a la casa. Porque están en la casa de mi hermana. Entonces, esa primera noche hablamos y creo que duramos hablando cinco horas. ¿Cómo va a ser? Cinco horas. Pues, ¿no durmieron esa noche ustedes? Y desde ese día. ¿Y qué fue lo que hablaron ustedes en cinco horas? Ahí va. ¿De todo? De todo, pero había algo especial. Que fue lo que... Porque yo decía, yo he estado en la iglesia toda mi vida. Entonces, parte de mi experiencia en la iglesia también ha sido el haber sido seminarista. Yo pasé un tiempo en el seminario. Cuando salgo del seminario, el padre que era encargado de la misión me dice, mira, cuando el Señor te conceda ver la persona que Dios tiene para ti, cuando tú hables con ella, van a hablar de Dios y se van a perder hablando de Dios, hablando de la palabra. O sea, ¿deje pasar un cinco años hablando de Dios? Cinco horas. Cinco horas, perdón. Cinco horas hablando. Cinco años. ¿Cuánto ustedes tienen de casado ya? Cuatro. Cuatro. Bueno, casi cinco se han pasado hablando de Dios. Exactamente. Y de muchas cosas, pero allí cinco horas. Cinco horas hablando de la palabra. Ni siquiera fue yo quiero ser tu novia. No, cinco horas hablando de la palabra de Dios. Ella me preguntaba, yo le decía, yo le preguntaba, ella me decía. ¿Y qué pasó a partir de ahí entonces? Porque después de cinco horas hablando, ya nos conocemos bastante, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó a partir de ahí? ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, aparte de hablar de la palabra, él también me dijo que él le estaba interesado en conocerme más, más, conocerme más. Y yo decía, pero solamente porque tu hermanita te dijo, porque yo veía que era una niña y ya tenía quince años. Y él me dijo, ¿qué fue lo que te dijeron? Yo dije, yo le voy a poner mi currículum a ella. Y entonces, él me dijo que quería seguir conociendo. Siguieron las llamadas hasta que un día nos citamos para conocernos personalmente. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. Ese primer día. ¿Qué fue la impresión primera que hubo ahí? No fue como lo planeamos. ¿No fue así? No fue como lo planeamos. No, porque, o sea, yo me acuerdo que ese día yo me peleé bajito. Me dijo, voy a ver a la primera vez. A ti te gusta pelearte bajito. Sí, pero me peleé más bajito. Entonces, nos quedamos. Ella vive cerca de la universidad, viven sus padres cerca de la UAS. A ver, quedamos, nos vamos a ver una parada que está cerca de la UAS. Cuando yo llego a la parada, ella no había llegado. Entonces, yo, no hay nadie, está solitario. Me siento donde se sienta el control de la UAS. Y entonces, yo sentado en mi control, de espalda. Entonces, ella viene caminando y ve a este hombre calvo. Dice, pero él no me dijo que era calvo. Pelado bajito. Sí, pero que de lejos. Dice, pero él no me dijo que era calvo. Yo voy a llamar y si él, el calvo, me voy a devolver. ¿Es verdad? Me dijo así. Tú dijiste eso, de verdad. Si él, me devuelvo. Lo único malo es que cuando ella me llamó, volteé. Antes con el teléfono, volteé. Y ya no hubo forma de ella irse. Pero tú la reconociste. Sí, porque nos habíamos visto por las redes sociales. Pero no es lo mismo las redes sociales. Claro, claro. Pero ya más o menos la madre. Sí, pero que ella decía en las redes, yo a veces tengo una foto de una forma. Ok, entonces ahí se conocieron. ¿Y qué pasó a partir de ahí? ¿Cuál fue lo otro que pasó? Ese día. ¿Se comenzaron a salir? Sí, ese día salimos. Pero yo me dio la impresión como que no iba a pasar más de ahí. Yo pensé que ahí se iba a quedar conmigo. ¿Por qué tú tuviste esa impresión? Porque. ¿No te gustó mucho? No fue por eso, sino que como él no me dijo nada directo. Ah, él no fue al punto, claro. Él anduvo por las ramas mucho, ¿no? Sí. Tú esperabas como que él fuera más claro en lo que quería hacer. Exacto. Tú pensé que era como que había cambiado de opinión. Pero después cuando hablamos, entonces él me dijo que él estaba interesado en algo más. Claro que sí. Y yo me sorprendí, yo dije, ah, yo pensé que no, porque yo te vi como muy normal. Pero tú sí estabas interesada en algo más. Sí. Sí, ¿por qué? Hay una, hay una. Bueno, una pregunta. Sí, sí. No, no, di eso antes que se te olvide. Hay una nota entre los dos, porque esto ya salió de porque lo casamos y todo. Ok. Que una cosa que yo le dije al Señor, ¿cómo yo voy a saber si esta es la mujer de mi vida? Porque ya yo tenía 32 años, ¿sabes? Ok. Yo había tenido muchas novias, pero no había encontrado la que era la de mi vida. Entonces, ¿cómo sé yo que ella es la mujer de mi vida? Entonces, ahí me viene lo que digo, yo voy a obedecer lo que me dijo la iglesia. Si hablando de Dios no lo esquiva, sino que nos embriagamos de palabra de Dios los dos hablando, esa es. Y resulta que de parte de ella, dice, ¿cómo ella sabe que yo soy el hombre de su vida? Me dijo ella. Si hay una cita bíblica que ella específicamente dice, si me dice esa cita, eso es. Y resulta que cuando yo comienzo a hablar, empiezo por ahí, me dice ella, ya. Es verdad. Aparte de que... O sea, que citó lo que tú esperabas que él citara en la Biblia. Exactamente. Aparte de que, luego que nos conocimos personalmente ya, ese día le dije que no fue como directo, pero cuando hablamos, él me dijo que quería lo que quería. Entonces, yo quería a alguien que estuviera decidido y que no viniera con engaños. Diciéndome que quería amistad y después resultara que otra cosa. ¿Y qué fue lo que él dijo que él quería? Que él quería, él quería, está buscando a alguien para casarse. Algo más con amistad. Algo en serio. Ok. Ahora una pregunta. Ustedes ahí comenzaron un diálogo y sobre todo comenzaron a salir juntos, yo me imagino, a compartir, a conocerse, ¿verdad? Hasta llegar el momento en que definitivamente tú entendieras que él podía ser el hombre con el que tú querías compartir tu vida y tú, la mujer con la que tú querías compartir tu vida. Ahora, yo quiero que cada uno de ustedes me diga, porque esto es muy importante para nosotros saber y para que el público entienda lo importante que es el noviazgo. ¿Qué viste tú en ella? ¿Qué te convenció de que esta era la persona con la que tú querías compartir tu vida? No me conteste ahora. El resto de tu vida, toda tu vida. Porque el matrimonio hay que entender que cuando vamos al matrimonio es para toda la vida. O sea, nosotros no podemos ir al matrimonio para probar, para ver si esta es la persona con la que yo quiero o no. Al matrimonio no se va a probar. Al matrimonio se va decidido. Puede no irnos como pensábamos, pero vamos decididos, ¿verdad que sí? Y para eso está el noviazgo. El noviazgo es para conocernos, para hablar, para entendernos y entonces ver si de verdad esta es la persona con la que yo quiero compartir toda mi vida. Eso es una palabra grande, ¿no? Y después yo quiero que también tú me digas, ¿qué tuviste en este hombre? Que tú dijiste, sí, con este hombre yo podría compartir toda mi vida. Lo vamos a hacer después de esta pausa, para que los amigos se queden esperando. ¿Qué fue lo que ustedes, los unió a ustedes? Porque esto es lo que los unió de verdad a ustedes, ese momento, ¿no? Así que vamos a hacer una pausa con su permiso y el permiso de ustedes, amigos. Regresamos seguido. Regresamos seguido.